hola qué tal mi gente soy yo jiseni y hoy estoy de vuelta con mis gatos haciendo muchos ruidos y otro vídeo pues nada señores hoy vamos a estar hablando sobre un canal no muy conocido en la plataforma tiene menos de 10 mil seguidores esta persona y pues no hubiese sabido de su existencia si no fuera por uno de ustedes que me recomendaron hacer un vídeo sobre este tema ahora como la gente cree que los youtubers no pueden hablar sobre un mismo tema sin copiar a otra persona quiero dejar bien claro que no soy cristobal colón yo no descubrir este tema te dije que estaban haciendo ruido verdad oye me tienen hasta aquí yo no descubrí este tema por mi cuenta fue uno de mis seguidores que me dijeron sobre ello y estoy casi 100% segura que ellos lo cogieron de uno de los youtubers que subieron un vídeo sobre esto primero ahora estas personas no tienen di que 10 millones de suscriptores o algo así entonces no quiero que la gente crea que yo les voy a robar un tema un canal pequeño yo busqué sobre este tipo y me aparecieron sus vídeos yo las vi al menos tres y lo voy a dejar en la descripción de abajo por si quieren otra perspectiva otras opiniones porque son personas diferentes a mí y pues mi canal se llama dice ni pérez es sobre mi opinión así que si quieren ver lo que ellos tienen por decir basta la descripción de abajo hicieron un muy buen trabajo y pues nada vamos a seguir en este punto del vídeo seguro estás preguntándote que dice ni de qué vamos a hablar que es esto y pues vamos a hablar de una persona que se hace llamar zidek en línea o al menos en youtube yo no sé su nombre real pero él tiene cuatro canales y toditas tienen el nombre zidek integrado eso es mentira hay uno que no tiene zidek tiene di que zark zidek tiene 24 años él nació en septiembre de 1997 así que él es un año más mayor que yo yo soy una mujerona hecha y derecha y él es un hombre o sea él está hecho y derecho él es grande ya él tiene que saber lo que él está haciendo al menos que haya un impedimiento mental de por medio lo cual creo que es una posibilidad y eso lo discutiremos más adelante pero por ahora tengan en su mente tiene 24 años volviendo a los canales zidek tiene cuatro canales y la primera que él creó fue creada en 2015 y tiene alrededor de 2000 suscriptores al momento de yo grabar este vídeo se llama zidek dancer y en esta él baila dubstep en diferentes lugares de su ciudad que yo creo que se llama pachuca y pues él no es malo bailando en verdad él hace un buen trabajo la segunda que él creó en el 2016 tiene alrededor de ocho mil suscriptores así que como cuatro mil más que la otra un buen avance y se llama zidek life en este canal es donde encontramos los vídeos más problemáticos de zidek y problemáticos es poco para lo que es esta situación pero entraremos en eso más adelante por ahora simplemente les voy a decir lo que inicialmente debió de ser este canal en este canal es subir a blogs de sus viajes o de lugares turísticos de su ciudad de pachuca que es una ciudad en méxico y es como tipo luisito comunica pero con un presupuesto más bajito y la verdad es que él hace un buen trabajo hablando él sabe entretener él sabe hablar y es algo que muchas personas no tienen yo no soy tipo de persona de ver vídeos blogs y mucho menos de viajes pero la verdad es que no están mal sus vídeos vamos a darle crédito donde hay que darle verdad él tiene otro canal también que se llama zark graffer que se creó en octubre de 2016 y sólo tiene 84 suscriptores aquí él sube vídeos donde él pinta murales creo que se dice así murals él pinta cuadros hace tenis personalizados gorras personalizados y es chulo ver que él tiene creatividad y tiene su propio estilo es chulo recientemente este año él se creó un canal llamado zidek music y está aparte de zidek life por algunos de los vídeos que él sube allí es la más rara porque él simplemente sube tiktoks que él hace con el fondo o sea tú sabes como en tiktok tú puedes poner un fondo verde y poner cualquier foto vídeo lo que tú quieras y él en todos estos vídeos que son muchos hay como 50 él pone fotos de una chica brasileña la verdad es que no sé su edad y no quisiera saber por el simple hecho de que haría todo aún más turbio de lo que ya es pero si él tiene una obsesión con esta chica él dice que va a hacer un álbum de música de freestyles como haciendo canciones así libre y él en otro vídeo la ha llamado ojos de miel entonces él le puso un apodo yo la apodé ojos de miel él encontró esta chica no sé cómo por internet esta niña señorita menina la conocí gracias a youtube por los años 2017 2018 no me acuerdo muy bien y no me acuerdo cómo demonios di a ese canal que ahora ya no está ese canal y di con otro canal que aparece ella no sé ni yo me acuerdo cómo demonios di con ese canal en portugués que carajo o sea mínimo bien niñas en español no sea y esas cosas pero no sé el chiste que di con ella no me acuerdo para nada cómo la conocí eso bueno sí en internet gracias a youtube pero es que no me acuerdo cómo demonios estaba buscando no no sé qué demonios con mi vida para el chiste que di con ella la vi supe su nombre no me pregunten cómo carajo supe su nombre porque no me acuerdo el chiste que yo un día la descubrí en una publicación recientemente hace como medio año más o menos recientemente que subía fotos en instagram no sé cómo carajos dije ah no manches es la niña que me gustaba muchísimo ella es de brasil él es de méxico ella ni siquiera es famosa o sea ella tiene como 30 mil seguidores en tic tac pero tú sabes tic tac eso no es mucho y por cierto ella tiene su tic tac privado ahora me pregunto si es por culpa de él también tiene su instagram privado las únicas fotos que pude ver de ella aparte de en el canal de cidec fueron en su disco que ya tiene en su instagram donde él la sigue por eso encontré su perfil y me da cosa porque él en un vídeo donde hablaba de un sueño que él tuvo con ella que es algo que hace muy frecuentemente ya ustedes verán él él está practicando su portugués o los color mel en portugués asumecha simón ya hasta estoy aprendiendo portugués con tal de de pues ligar con ella por así decirlo él dice que puede hacer una videollamada con ella para hacer un vídeo ya después estén comentando si quieren conocerla quieren que haga una videollamada una video reacción a sus vídeos él de verdad cree que esta chica tiene interés en él y no lo digo porque tú eres feo y la habla lo digo porque ella es una niña seguro que habla como hola cortante si es que te habla y ya él se hace un mundo la cabeza porque si de que es una persona muy obsesiva por lo que he visto si blanca te escuchamos él ha hecho 53 vídeos en tic tac para subirlos a su canal de youtube de música hablando sobre lo bella que ella es con una foto de ella atrás me da vibras de asesino en serie lo dije lo dije este canal tiene 17 suscriptores espero que sean toditos spots o toditos canales de él mismo porque quien se suscribiría a eso ahora que saben un poquito de cada uno de sus canales quiero que nos adentremos en el canal de zidek live que es donde están todos los vídeos más perturbadores todos estos vídeos son iguales de problemáticos quizás algunos más que otros pero voy a ir en orden de su vida la primera que hizo sonar alarmas en las cabezas de las personas fue uno donde él fue al concierto de una youtuber que tiene 14 años ahora llamada givy no sé nada de givy pero ella tiene millones de suscriptores tiene una carrera musical vende merch ella es la niña soñada de padres vagos que no quieren trabajar ellos mismos pero ya ustedes saben como yo me siento sobre los padres que usan a sus hijos para dinero y esto es una prueba de lo que puede pasar cuando expones a tu niña al internet pues si zidek fue a un concierto de givy en el 2019 y es su vídeo más visto él pagó vip y todo él viajó para allá para ir a verla en concierto o sea él no viajó en avión fue a la ciudad de méxico si no me equivoco y él vive en pachuca entonces tuvo que pagar eso encima de los boletos vip y él hace un blog de esto y en el vídeo se puede ver a todo el mundo que está allí son literalmente niñas o sea casi bebés con sus padres él es el único adulto que anda sin acompañar a una niña vuelvo y recalco él tiene un año más que yo y está yendo a un concierto de una niña de 14 años y pagó vip y viajó para eso y compró una gorra una mochila y un suete en el concierto y esto no es lo más loco que él ha hecho con esta chamaquita givy él también la ha llamado su novia poco vi que subió mi hermosa novia givy bueno no no quiero tener problemas givy por favor perdóname es que es que me ilusiono no o sea es un decir eres mi novia no es un decir no soy el único que lo digo vive diciéndola que ella es hermosa bella preciosa ya lo sabes ya lo sabes que a muchísimos nos gustas es que estás bellísima te mereces todas las flores del mundo tulipán rosa girasol de todas y en octubre 5 de 2020 un año después de ese blog que acabamos de discutir él subió un vídeo llamado mi sueño con givy aquí él habla de un sueño que él tuvo con givy ya eso es perturbador de por sí pero lo que él soñó es aún más perturbador él soñó que él se tomó una selfie con ella y ella estaba como recostada en su pecho o sea su cabeza así en su pecho y él la dio un beso en el buche y ella sacó su teléfono así como para sacarse una selfie me súper acuerdo que ella sí estaba de este lado y ella sacó el teléfono para sacarse una selfie y yo estaba aquí de espaldas y pues yo hice como que el gesto de darle así como un beso en la mejilla para la foto y pues estuvo épico estuvo épico y la abrazó y la abracé y toda la cosa vamos a abrazar aquí la mochila para que vean más o menos en algo así y no sé si es en este vídeo pero en uno de sus vídeos él está hablando y se ve su computadora detrás y su fondo de pantalla es givy jugando fútbol si yo fuera la madre de givy yo no sé qué yo haría yo tuviera pesadillas sobre este hombre yo creo que yo borraría cada canal cada perfil cada cosa que ha hecho givy del internet yo no podría saber la solución al problema que tienes y deck porque de verdad creo que él tiene un problema bien grave porque no soy psicóloga no soy psiquiatra no soy ni siquiera médico de nada por chepa me gradué de la secundaria pero si hay algo que yo quisiera que saliera de este vídeo que están viendo ahora es que la mamá de givy se diera cuenta de quién es y lo bañará o sea blacklist de todos los conciertos todos los meet and greet porque este muchacho no está estable y me lo ha comprobado en casi todos sus vídeos por múltiples razones pero anyways él la llama su crush así abiertamente sin ningún problema sin vergüenza y así me ven pachucos comprando sólo una revista pues sólo por mi crush youtuber eso sí givy no es la única muchachita de la cual este hombre está obsesionado hay una muchacha y esto es tan extraño para mí porque ella ni siquiera tiene mucha presencia en línea que se llama amelie buentello y él la conoció por estar en masterchef versión niños junior lo que sea que se llama esa vaina y él no sé se obsesionó con esta muchacha como dije ella no tiene perfil en instagram canal de youtube nada pero él sigue obsesionado con ella como que se aferró a ella no sé por qué también le dio un apodo risitos de oro un saludo risitos de oro si estás viendo esto la otra él la llamaba ojos de miel y está risitas de oro lo cual me perturba aún más porque eso hace como que él crea una conexión personal con ellas unilateral porque obviamente estas niñas no saben de su existencia él simplemente está haciéndose un mundo en la cabeza pues si él hizo un vídeo donde él sueña con ella también y en este vídeo como dije ella no tiene redes y él menciona que él ha hablado con ella por las redes lo cual no se puede porque ella no tiene un instagram hasta ni en los sueños puedo conocerla porque porque o sea si hablamos en instagram porque no puedo conocerte risitos de oro en mis sueños no se vale noche de no te eches a correr él dice si yo la hablo por instagram amigo tú estás hablando con otro pedófilo que está fingiendo ser ella pero anyways hay una parte de este vídeo que me perturba más que todo las otras partes de este vídeo aunque todo es muy muy perturbador pero esta parte cita como que me hizo saber en la cabeza que esto ya no es una persona como ay mira que loco está no yo de verdad creo que él es un peligro para la sociedad eso es mi opinión tengo derecho a tenerlo anyways él dice que él está loco despierto pero ya durmiendo él no tiene control espero no tener problemas por este sueño pero pues que quieren es mi mente ya saben que la mente pues está muy loca o sea yo estoy loco despierto no pero una vez durmiendo ya no tengo control sobre mí en absoluto ya mi mente y mi alma hacen lo que quieran con las cosas que tengo en la cabeza y que por eso mismo él soñó que amelie esta muchachita de como 11 años estaba besando con otra muchacha que él conocía en la vida real que era como su novia potencial o iban a tener algo o tenían algo no sé pero una muchacha que conocía en la vida real y de repente cuando cuando menos me lo esperaba se dieron un beso así es pachucos qué carajo con mi cabeza pero bueno así pasó se dieron un beso y yo yo no pude hacer nada no puede hacer nada y eso para mí es tan asquerosa y como él lo dice como que nadie lo puede juzgar por eso porque él está loco pero él no tiene control cuando está durmiendo o sea no sé en qué mundo él está viviendo pero en esta no es también en muchos de sus vídeos y en este vídeo en particular él se ponen como las orejitas de gato porque él dice que amelie se ponía eso en masterchef este próximo vídeo que discutiremos es una de las que me dio más cosas porque aquí él está literalmente en contacto aunque sea verbal con niñas menores de edad se llama buscando novia en omegle número uno espero que nos saque número 2345 ninguno ya estamos bien con esta bueno mentira no estamos bien pero ya está y aquí él miente a estar hablando con menores por una hora o más y bueno pachucos pues ahí la primera que estuvieron viendo dos tomas porque la recorte puesto que con esta morra estuve platicando mucho tiempo yo creo como una hora si no es que más que la pregunto de donde ella es y bueno pues ya empezamos a platicar de donde era creo era de no me acuerdo si de argentina o de uruguay de algún país de esos ya estaba en omegle sin permiso y la mamá entró y ella escondió la computadora pues ella estaba conectada en omegle según sin permiso me estaba platicando y entonces dice que entró su mamá y entonces vi que agarró la laptop y la metió hacia abajo de las cobijas y él estaba sin suerte la mayoría del tiempo cuando él estaba haciendo videollamadas en omegle y en muchas partes él está grabando la pantalla y enseñando las chicas que van apareciendo pero tú sabes que en omegle tú puedes volarte una persona si no te interesa y muchas niñas aparecían en la pantalla y él ponía texto como me gustó pero cambió me gustó pero como que ella me voló y ellas también guau qué bonitas y es muy repugnante porque son literalmente chamaquitas o sea no hay forma de dudarlo y por último uno que parece sacado de una película de terror por decir mi honesta opinión se llama un tour número 2 y este habitación de este hombre señores me da miedo está entera o sea todas las paredes llenas de fotos de niñas menos que hay un lado lleno de fotos de ariana grande pero él dice que él como que no está tan así con ariana grande porque ella se maquilla de este lado de ariana grande pero créanme que ella no me gusta tanto porque se maquilla para mí él debió de decir o quería decir que él no es tan así con ella porque ella es una mujer eso sí me lo encuentro chistoso como de todas las artistas se obsesionó con ariana grande porque ariana es muy chiquita o sea flaquita no tiene muchos senos muchas curvas muchas nalgas y eso estaba súper bien pero se ve más niña que otras mujeres me encuentro eso interesante que si de diga a no me gusta que ella se maquilla porque eso es algo que las niñas no suelen hacer y no para dañarte la fantasía zidek pero gibbie se maquilla ya parte del lado de su habitación tiene la pared llena de ariana grande que para mí ya es perturbador especialmente cuando es en un adulto y no en una adolescente o un adolescente pero el otro lado de su habitación está lleno pero llenísimo de fotos de gibbie en todas partes y hasta en una pared él lo tiene organizado cuando ya tenía 100 mil suscriptores 200 mil un millón y es de 10 mil de 100 mil de un millón de dos de tres de cuatro de seis de ocho de nueve y de diez y es como que uno tienes oficios te pasas el tiempo imprimiendo fotos de niñas para pegarlas a tu pared en una forma organizacional una foto que él pegó a la pared de gibbie el hasta y todo con un marcador negro a las personas que estaban al lado de ellas porque la única que le importa es que me hay obviamente rayalos que no me interesa la única que me interesa es que me también encontré raro que en su puerta esto es tan random él tenía el nombre de una gimnasta de rusia pintado en letras grandes en su puerta este grafiti es por una morra por aquí les pongo su foto una gimnasta de rusia se da tus calles que la conocí en los juegos olímpicos de río de janeiro 2016 y abajo de eso él tiene los nombres de sus canciones más de 130 canciones y bueno todos los títulos de mis canciones más de 130 y todavía no continuó y otra cosa que enseñó en su ruptura es una pintura o sea un cuadro que él hizo de amélie cómo te vas a obsesionar con una muchachita eso es lo primero pero una muchachita que sólo viste en un programa de televisión y ya después jamás supiste de ella o sea él tiene la tendencia de volverse obsesionado sobre cualquier persona mira el ejemplo de la muchacha de brasil y ni siquiera sabe dónde él la encontró pero sigue y sigue y sigue subiendo vídeos con su cara en el fondo la verdad es que si de que me da mucha pena lo cual es algo que personas con sus características no provoca en mí realmente casi nunca pero él me parece una persona que no vive en este mundo no está aquí está envuelto en su sesión y su obsesión no sólo con las muchachas sino con estar joven hay mucho pasando ahí y espero que él pueda conseguir ayuda antes de causarle daño a una niña pero eso sí yo espero que como dije que este vídeo le llegue a los padres de que vi y a los padres de amélie y a los padres de la otra muchacha de brasil que ni siquiera me siento cómoda diciendo su nombre porque ella no es una figura pública para que ellos bloquean cualquier forma de este hombre tener contacto con sus hijas él se atreve a ir a un meet and greet y intentar algo me dio calofrío decir eso pero anyway señores eso es solo lo que yo pienso que piensas tú bye